Bueno, el día de hoy estamos a 26 de febrero del 2015, mi nombre es Eduardo Vásquez, soy de México, estamos aquí para platicar lo que es la historia del destino del clan, y comencemos, el destino del clan nace un día 3 de junio del 2013, por medio de un amigo que me dijo que sabía transmitir por medio de televisión, saqué este juguete y me dije, enséñame, soy tarde ni perezoso, me dijo así, de esta manera, y de ahí empiezan a nacer las ideas de darle promoción a la música, primero empezamos a promover lo que es el rock, ya que soy miembro de una banda de rock, empezamos por ese lado, vimos que a la gente le llamaba la atención, empezamos transmitiendo de 7 de la noche a 10 de la noche, era divertido, al principio fue algo así como una diversión, ya después lo fui viendo de una manera más, no profesional, sino más a fondo de que esto pudiera servir para darle en realidad la promoción que necesitaba toda nuestra música, ya que aquí en Los Ángeles no hay estaciones de radio que promuevan la música de rock, y menos la nuestra, si promueven la música en inglés, la música, los corridos, en español hay mucho auge, pero de corridos, con días y todo eso, pero el rock, el rock, lo que se llama rock, no, no existe una estación de radio que lo promueva, entonces nosotros empezamos a hacer eso, nosotros transmitíamos de 7 a 9 de la noche, pura música desconocida, desconocida para toda la gente que no está dentro de este medio, y empezamos a ver que llamábamos la atención, porque la gente entraba de 7 a 9 de la noche, había más gente que entraba de 9 a 10, ya que teníamos una hora que llamábamos la hora nostálgica, y ahí podían pedir la música que quisieran, pero pues, de ahí empezamos a conocer más gente, la gente se empezó a adherir, hubo estaciones, hubo varias estaciones de internet también que empezaron a contactarse con nosotros para que nos fusionáramos, para que nosotros transmitiéramos para ellos, y la verdad, nosotros quisimos ser más independientes, porque no queríamos un guión, no queríamos nada, seguir absolutamente nada, sino lo que nosotros estábamos haciendo, y como aquí el destino del clan es un, era una, este, pues era mi salón de estudios, mi salón de ensayos, mi lugar para venir a despejarme, para venir a cotorrear, entonces está algo amplio, está algo grande, ya en las fotos los van a conocer, este, pues nosotros ensayábamos aquí, y empezaron a venir más bandas a ensayar, de ahí fue donde nace la idea de hacer algo más, de hacer este, de hacer que las bandas empiecen a venir, y las empezábamos a entrevistar, entonces eso ya le llamó más la atención a la gente, empezamos también a darnos cuenta de que no nada más le hacía falta la promoción a lo que es la música, sino también a lo que es la pintura, el baile, la escultura, entonces empezamos a hacer más eventos, yo se los puedo platicar, pero existen, para alguien que quiera constatarlo, en el, en el YouTube tenemos un, un canal que se llama también el destino del clan, y ese canal se ha hecho como, como para almacenar todo lo que hemos estado haciendo, no grabamos absolutamente todo porque, eh, serán discos y discos, casi diario estamos, este, transmitiendo ahorita, hubo un tiempo, un lapso que dejamos de hacerlo, para ver si de verdad le interesábamos a la gente, y este, y si, la verdad le interesamos y nos llamaban, y nos comentaban que, porque ya lo estábamos transmitiendo, debido a eso nosotros volvimos a empezar, ya con más auge, ya que nos dábamos cuenta de que a la gente en verdad si les interesaba, entonces, este, regresamos a hacerlo, ahorita ya estamos nuevamente, nada más que ya lo estamos haciendo de 8 a 10 de la noche, eh, ya estamos haciendo también, promoviendo lo que es la cumbia, el genero sonidero, salsa, eh, ayer tuvimos, bueno, eh, tuvimos una sesión de, de tatuajes, entonces, así es como, como estamos trabajando, eh, como estamos haciéndolo, no es un trabajo, ni es un hobby, es algo que ya estamos viendo que, que a la gente le está interesando, a las bandas principalmente, y a los demás, este, géneros, entonces, por eso estamos siguiéndole, esto lo empecé yo solo, pero uno solo no puede hacer las cosas, tengo un equipo conmigo que, que la verdad sin él, no, no pudiera yo hacerlo, eh, somos varios, se me hace mala onda decirle a uno solo, eh, mencionar a uno solo, por eso cada uno que lo oiga saben que han sido, y los que han, no han, los que están y los que no han estado, saben que, que han sido parte importante del destino del clan, parte del crecimiento que ha tenido el destino del clan, por eso no, no quiero mencionar a ninguno, eh, pero en realidad en conjunto son todos ellos los que han ido haciendo, porque desde que nos han ayudado a, este, a conectar un cable, a ver que esto suene bien, ahorita tenemos un ruidito que no se lo hemos podido quitar, pero poco a poco otra vez volveremos a hacerlo, todo, eh, eh, cada uno de ellos ha formado, ha dejado huella aquí dentro del destino del clan y no quiero pasarlos por alto, eh, no, no fue, no, no es que no quiera mencionar nombres, simplemente que han sido tantísimos que, que nos han ayudado, nos han, este, echado la mano aquí y gracias a ellos que la otra cosa, eh, esto no genera dinero, esto, lo único que genera es más trabajo y cada día tenemos más trabajo, pero la idea es seguir, seguir dándole, eh, eso fue por parte de la televisión, pero en octubre del año pasado, sí, en octubre del 2014, llegó otro amigo y me dijo que él podía fusionarlas, que él ya lo había tratado de hacer, y me juntó lo que fue la estación de radio con la televisión y no nada más fue una, fueron dos estaciones de radio que se quedaron, entonces ahora estamos transmitiendo por, por televisión y por radio al mismo tiempo, eh, ahorita lo que estamos haciendo es, eh, traemos bandas, traemos bandas a tocar en vivo, traemos movimiento en vivo, eh, traemos gente en vivo, eh, a hacer, este, hacer entrevistas, a que muestren lo que hace, hemos tenido muy buenas entrevistas, hemos tenido a Norma Valdés, hemos tenido al señor Ricardo Ochoa, a Cita y sus muñejas rotas, hemos tenido a Peter Beckman, Peter Beckman es un, es un señor que tiene una voz así impresionante, eh, al grado de que su voz, eh, se la compra, eh, él es uno de los que hacen las voces en un juego que todo el mundo conoce, que es un pájaro, eh, le hicimos una entrevista, eh, hemos tenido un sinfín de cosas aquí, una vez tuvimos una sesión de, eh, una sesión de, de pintar cuerpos, tuvieron modelos, pintores, hemos tenido entrevistas, eh, entrevistamos a Alberto Hernández de Castillo, él es uno de los profesores del movimiento de la pintura y de la escultura aquí en Los Ángeles, eh, hemos tenido un sinfín de cosas, eh, hace poco grabaron un, 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 eh, un documental para Bandson of War, se llama, de la marca de los tenis, eh, entonces, así es como, como ha ido funcionando esto, eh, ahorita, si los quieren escuchar, los quieren ver, eh, tenemos una, ya una página oficial, que se llama, el destinodelclan.ginto.com, ahí nos pueden ver, en esa página, está más o menos lo que hacemos, y lo peculiar que tiene esa página, que de un lado, tiene, eh, la pantalla, para cuando hay concierto en vivo lo puedan ver, lo puedan escuchar, en la parte de arriba, está un, un botoncito de play, que están escuchando el radio, los radios los tenemos las 24 horas, pero es solo música hecha aquí, música, este, hecha por bandas de este lado, algunas bandas de México nos han pedido, este, que, eh, que, se han, se han adherido, y con gusto también las, las, este, las transmitimos, algunas, eh, algunos, algunos movimientos se nos han ido adheriendo, y hemos estado haciendo esto un poco más, que suene más, así es que, eh, otra página que tenemos es, si quieren saber exactamente, todo lo que estamos haciendo, únanse a la página de la gran miseria, en Facebook, o en Ustream, pueden ir, todo eso, es por parte del destino del clan, si ustedes, ponen en Google, el destino del clan, ahí les va a salir, todo lo que tenemos de aquí, todos los eventos, eh, muchos eventos que se han realizado, y lo que se está viniendo, eh, eh, movimientos, así es que, para nosotros es un placer, eh, darnos a conocer, y si este video les sirve de algo, pues, muchísimas gracias a toda la gente que lo vea, un saludo, y más que nada, eh, agradecer a toda la gente que está conmigo ahorita, está con nosotros, haciendo este movimiento, y a toda la gente que ha formado parte de todo esto, muchísimas gracias, eh, agradecemos a la gente que está aquí, y les damos las gracias a la gente que ya se nos ha ido, por las diferentes causas, así es que, recordándolos a todos, eh, y esto es el destino del clan, los invitamos a que nos, a que nos vean, nos escuchen, por medio de la radio, estamos en TuneIn, en TuneIn, y en Listen to My Radio, eh, estamos en esas dos estaciones las 24 horas, y, transmitiendo en vivo, estamos en el Ustream, el destino del clan, o, chequen nuestra página, que es, eldestinodelclan.gymto.com, así es que, un saludo, y gracias. 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 Gracias.